Producción Escarvallés presenta El reino de las siete fuentes Un cuento de José Reyes Fernández Viajó hasta los confines del orbe Para conocer el reino de las siete fuentes Atraído por el misterio de sus aguas prodigiosas Se presentó en el Palacio Real Allí fue recibido por el rey de los manantiales Y éste le prometió que, al día siguiente El ministro de las aguas en persona Lo acompañaría al lugar Pero advirtiéndole que, una vez allí Debía beber del agua de una de las fuentes Pues, de no ser así El maleficio que pesaba sobre las fuentes Haría que no pudiese abandonar el recinto con vida Le preguntó entonces Que si aún sabiendo eso Todavía estaba dispuesto A conocer el secreto de las fuentes El viajero le confirmó Que había atravesado el orbe Para conocer ese secreto Y no estaba dispuesto a renunciar a ello Al día siguiente Guiado por el ministro Y dos edecanes Franquearon un recinto fortificado Hasta llegar a una enorme peña De donde manaban siete caños Cada caño estaba custodiado por un guardia Al que había que pagar un doblón de oro Antes de tomar el agua Diversas filas de gentes Aguardaban su turno ante cada fuente El ministro fue informándole De las características y propiedades Del agua de cada fuente La primera era la fuente de la salud Y concentraba ante ella A un gran gentío Todo el que beba sus aguas Quedará sanado de toda dolencia Si la tuviere Y vivirá una vida saludable Sin ser afectado nunca Por la menor quejumbre o malestar Pero verá su vida acortada En cinco años Dijo el ministro La segunda era la fuente de la belleza Concentraba también A gran número de personas Todo aquel que pruebe sus aguas Los gozará en poco tiempo De una belleza y hermosura Admirada por todos Excepto por la persona a la que ame Que lo verá en cambio Aborrecible Ante la tercera fuente También había una gran fila De gente aguardando Era la fuente de la juventud Todo el que beba De sus aguas Se mantendrá En apariencia Joven mientras viva Pero a medida que se fortalezca Su juventud Perderá agilidad Hasta ver deteriorados Y entorpecidos Sus movimientos Como los de un anciano prematuro La cuarta fuente Era una de las que más gente Concentraba Era la fuente del amor Todo el que pruebe sus aguas Adquirirá la prodigiosa facultad De enamorar Y seducir a toda persona Con la que trate Excepto a la persona De la que se enamore De la que sólo obtendrá Su repudio La quinta fuente Ante la que permanecía Un guardia Con un saco repleto De doblones de oro Era la fuente De la felicidad Todo el que pruebe sus aguas Se sentirá feliz Para siempre Y hará partícipes De esa felicidad A todos cuantos trate Excepto a la mujer O al marido Con el que conviva Que se sentirá Desgraciado A su lado La sexta fuente Concentraba Muy poca gente Apenas dos o tres Que parecían Además Bastante indecisos Es la fuente De la sabiduría Aquel que pruebe sus aguas Desarrollará Una extrema lucidez Y concitará La admiración De todos Por su gran sabiduría Pero esa prodigiosa Facultad de saber Conocer Y asombrar Le llevará a determinar La fecha inapelable De su propia muerte Y eso quizás Le torture Y le haga infeliz Por eso nuestro reino Está lleno De gentes felices Pero ignorantes La séptima fuente Era la más humilde Y pobre de todas No tenía guardias Que la custodiasen Y nadie Aguardaba ante ella El viajero Se extrañó Y quiso saber Y en esta fuente Y en esta fuente Porque no hay guardias Ni gentes Es la fuente De la verdad Sus aguas Son gratuitas Pero a nadie Interesa Quien la bebe Desarrolla La facultad Incómoda De decir siempre La verdad A todo el mundo Pero nadie Desea escuchar Siempre la verdad Así que los pocos Que la han bebido Han merecido El repudio Y el ostracismo Han llevado Una vida solitaria Y han muerto En el abandono Más absoluto La verdad Puede ser hermosa Pero no siempre Deseable Y a veces Se convierte En algo Horrendo E insoportable Todos Nos hemos habituado A vivir en el halago En la impostura Y en la farsa Y la lisonja Y la duración Se han convertido En las cualidades Más requeridas De nuestros Cortesanos Y amistades El viajero Quedó por un instante Pensativo Luego Preguntó Y puesto que tengo Recursos para ello ¿Puedo beber Del agua De varias fuentes? Oh no Querido amigo Eso es lo que Desearíamos todos Pero en la vida Siempre hay que elegir Entre una cosa U otra Elegir Y renunciar Pues cada vez Que nos decidimos Por algo Desechamos Otras tantas cosas Así dedicamos Años Y esfuerzos En ser De una manera O de otra Pues todo No lo podemos Conseguir Y así Estas fuentes Si tienen Capacidad Predigiosa Para concedernos Algo por separado No se pueden Juntar Sus aguas Pues el agua De una Se convierte En veneno Mortal Tal si se Se prueba La de otra Es más Al juntarse Todas las aguas De estas fuentes Forman Como veis Un río Pero nadie Puede beber De ese río Pues aquí es conocido Por el río Leteo O del olvido O del olvido Y sus aguas No albergan Vida Alguna Y aquellos pocos Que por ignorancia O error La han bebido Se les empieza A morir Paulatinamente Los recuerdos Y las emociones Hasta quedar Reducidos A fantasmas Que vagan Con la mirada Desfondada Y vacía Sin reconocer A nada Ni a nadie Ni recordar Tampoco Su propio nombre Un famoso Viajero alemán Fue el primero En cometer Ese error Geralzheimer Se llamaba El viajero Quedó nuevamente Pensativo Pero el ministro Lo sustrajo Pronto De sus cavilaciones Bien Llegado A este punto Sabéis Que debéis Probar el agua De algunas De las fuentes Para poder Abandonar El recinto Con vida Advirtió El ministro De las aguas Y ahora Que ya conocéis Todos sus efectos E inconvenientes Decidme pues ¿De qué fuente Beberéis? ¿De qué fuente Bebería cada uno De vosotros? ¿De qué fuente Beberías tú Noble lector? Cuentos urgentes Para un tiempo lento De José Reyes Fernández 99 historias Para los que disfrutan Leyendo Y no tienen tiempo Próximamente En librerías Y plataformas digitales De los que disfrutaban Bien Te H生 De las